Porque el material no ha sido sólido, no está bien ubicada sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia de estos dos hombres que dice la Biblia y en Mateo, a los que se refiere Jesús? Si ambos escucharon la misma palabra. Ambos escucharon que hay que edificar la familia permanentemente. Pero uno edificó en la arena y otro edificó en la roca. ¿Cuál es la diferencia? Uno simplemente hizo caso a Jesús y fundó su familia sobre la roca y Jesús es la roca y Jesús y sus palabras son los principios, son los cimientos sobre los cuales va a ser edificada tu familia. Si no está edificada sobre esa roca sólida, no tiene buen fundamento. La doctrina que tiene autoridad es aquella que tiene ejemplo y que trae vida a través de ellos. El hombre que cimentó su casa sobre la roca no lo hizo por si acaso. Ese hombre sabía que había tormentas donde vivía. ¿Qué es lo que hay aquí en California? ¿Grantes lluvias? ¿Qué es lo que más tememos? La nieve. ¿Los tornados? ¿Huracanes? Me doy. ¿Terremotos? ¿Sí o no? Los terremotos. Tiene agua, tiene linternas. Sí tengo linternas, pero ¿tiene baterías? Pero tengo velitas con fósforo. Hay un escape de gas y... ¡Pum! Iluminó todo el café. ¿Se da cuenta? Hay que estar prevenidos. Ahora, los que viven en Tulsa, Oklahoma, todos tienen que tener sótano. Por eso que en esas zonas tienen sótanos. Porque tienen que meterse ahí porque si viene el volcán se lleva toda la casa, pero resiste el sótano. Entonces, cada sector de nuestra vida humana geográficamente tiene influencias. ¿Tú sabes cuáles son las influencias en este lugar, hermano? ¿Tú sabes cuáles son las deficiencias en tu familia? ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Pero tienes que saber dónde estás construyendo y cuáles son los problemas más grandes que vas a enfrentar. El amor al dinero en este país es muy grande. El lujo, la fama, la vanidad. Son demonios que atacan fuertemente los placeres. Las desviaciones. ¿Sabes que si muestran las tormentas en tu vida, te vas a dar cuenta que hay alguien que puede ayudarte a construir para resistir las tormentas? Lo que es verdadero y superficial en nosotros, se va a demostrar en ese momento de que estás construido. Cuando usted ha visto una zona de tormentas, de desastres, usted se da cuenta de que están construidas las casas aquí en los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos, la gran mayoría de las casas de que está construida. Madre. En nuestros países, si viene un huracán, ¿tú crees que haría lo mismo que hace acá? Si se lleva el techo, porque a veces hay techos de hormigón, de losa, que están con piedra sólida, atados a las columnas, con unos fierros de un grosor, increíble sería que se lleve una casa de esas. Unas paredes de este ancho, aunque sea de adobe, pero eran así de ancho. El frío ni el calor atravesaban. De techos altos. Ustedes se imaginan por eso, porque la sabiduría antigua nos está enseñando muchas cosas. Hemos perdido la fuerza, nos conformamos solamente con una casita de maderita. Y a veces tenemos que pagar a gran precio con esas casas. No estoy criticando la forma de hacer casas en Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es que a veces no tiene la solidez que van a perdurar en el tiempo. Una casa nuestra, allá de Latinoamérica, hay una casa aquí. ¿Usted cree que cuando pasen 100 años, cuál casa va a perdurar? ¿Se ha puesto a pensar? Es el sistema de vida que nos lleva a tener toda una fragilidad. ¿Hace cuánto tiempo usted usaba camisas o camisetas que no se planchan? Ahora son fáciles de encontrar por todo lado. Y todo el mundo quiere esas camisas, todo el mundo quiere esas playeras, esas sudaderas. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen, ya nadie plancha. Hasta el secarropa, cuando está calentita la ropa, están ahí. Y te queda el consuelo, cuando te la pones, a uno que le gusta bien plancha, y dice, esto está rogado. No, mi amor, está perfecto, te queda bien. El cuello como mariposa, así dándose vuelta por acá, retorciendo. O se le hagan mordido por acá. Y todavía dicen, no, te queda bien, te queda lindo. Los tiempos han cambiado, digo yo. ¿Sí o no? Ahora, porque esos, antes, hermanos, para planchar una camisa, yo admiro por eso a las viejitas. Yo tenía una abuelita que usaba esa plancha vieja de hierro, no sé si alguno ha visto, que se abría, le metían carboncitos ahí, brasas, y la pobre viejita, ya está, decía. Ahí está. Con su mano temblorosa, ponía un trapito blanco, me acuerdo, lo mojaba un poquito. Ese era su vaporizador, ¿vió? Su plancha con vapor, salía el vapor, me acuerdo, vean. Y yo ya paradito al lado de ella, que llegaba a la tabla de planchar, ahí, a la juta llegaba. Y me decía, córrete, me decía, que esto quema, me decía. Y estaba puesta ahí. Me acuerdo cómo la limpiaba con tanto cariño, que tenía que derretir una vela, la iba, la limpiaba, y me decía, ah, para que no manche la ropa, me decía. Guau. Ahora no. ¿Se acuerdan ustedes de los tamales, cómo se hacían antes? Que venían las abuelitas y estaban ahí con el molino, muele, que te muele, muele, que te muele. Y otras más activas todavía, con, ¿cómo se llama? El batán. El batán, la piedra esa. El monaje. ¿Cómo se llama? El metate. ¿Metate? ¿Petate? Metate. ¿Metate? Es, 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 es. Esto siempre con el té. Sacate, metate, petate. Ese, esa piedra ahí, moliendo ahí. Y la iban moliendo, moliendo, y iban platicando, y la hija se sentaba. ¿Y hay de aquella hija que andaba con el celular ahí? ¿Estás aprendiendo? Sí, sí, yo sé. Porque en YouTube tengo un tutorial que dice, ¿cómo hacer tamales? ¿Y para qué vamos a hacer tantos tamales, mamá, si en la esquina viene Doña Panchita? Es menos trabajo. Es trabajar, ¿qué hay? No, no queremos edificar. Nos gusta comer, nos gustan las cosas buenas, pero ya no estamos en el tiempo de invertir con sabor. Nos gusta una familia sólida, y ¿sabe qué? Lo mandamos a muchachos a estudiar, a hacer deporte, básquetbol, béisbol, ping pong, ajedrez, aunque sea ballet, mándate allá. Pero no me molesta que estés acá conmigo. No sé qué hacer contigo. Pero juega con ellos, diviértete con ellos, compra aunque sea, no tienes alberca, compra tú un tacho eso de 200 galones ahí, métete, aunque sea paradito contigo, chiquitito. Diviértete. Ámalos. Y esos niños, hay cosas que nunca se van a olvidar. Nunca me voy a olvidar de aquel juego que me hizo mi padre, un turbito de mano donde yo lo ayudé, con chapitas. Ahí con el martillo aplastando las chapitas, deja de metal, doblándolas y haciendo los arcos, haciendo las paredes, para después con dos soldaditos jugar a las bolitas. Nunca me voy a olvidar de eso. No tenía iPad tecnología. Hasta tiene un gorrito con el jarabe, el jugo que carga. Anda a jugar afuera. Ok, pa. Se va de la ventana con el PlayStation. Pero te dije que vas a jugar afuera, estoy afuera, mira, estoy en la ventana. Invierte tiempo con ellos. Enseñales la Biblia. Son cosas fundamentales. Nunca se olvidarán. Pero déjalo frente al televisor, deja que otro lo críe. Por eso no los perdemos afuera en la calle, los perdemos en casa. El apóstol Pedro le sucedió algo parecido. Cuando creía que su empresa de pesca estaba sólida, no pescó nada durante toda una noche. Pero cuando le permitió al Señor Jesucristo subirse a la barca y recibir instrucciones de parte de él, le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado, pero no importa. Yo he probado y no ha salido bien mi familia. Pero, Señor, yo voy a tomar lo que dice en tu palabra, tu palabra tomaré, Señor, y voy a cambiar mi familia. Porque si yo hago lo que tú me dices, Señor, yo sé que voy a triunfar, yo sé que voy a ser bendecido, y mi familia va a permanecer por los tiempos, voy a ser honrado por mis hijos, voy a ser amado, y voy a dar un testimonio a mis generaciones que hablarán de este viejo cuando ya no esté en la tierra, que yo quiero ser como él. Si tú anhelas eso, hermano, tienes que hacer lo que el Señor te dice. En Lucas capítulo 6, el verso 46, está el mismo pasaje que acabamos de leer en Mateo. Pero en ese pasaje cambia unas palabras, porque él menciona que el cimiento sobre la roca, dice, cabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hay que sacar, hay que meterte, hermano, hasta la roca. Tienes que estar buscando a Cristo permanentemente. Yo quiero desafiarlos, yo ya lo he dicho, vamos a volver a una campaña. ¿Se acuerdan cuántos están siguiendo orando a las nueve de la noche? Levanten la mano a los que están orando a las nueve de la noche. ¿Ves? Hay algunos que ya abandonaron. Pero a esa campaña yo quiero añadirle la palabra de Dios. Suena la alarma a las nueve de la noche y vamos a leer un versículo de la palabra y vamos a meditar y vamos a memorizar esa palabra como iglesia. La vamos a repetir aquí en los cultos y vamos a repetirla y repetirla hasta memorizarla. Porque veo que el pueblo de Dios no está memorizando, no retiene la palabra de Dios. Por eso sus vidas no tienen elementos de dónde agarrarse. Por eso vienen elementos y vienen vientos de problemas, dificultades. ¿Y qué dice? Adiós la iglesia. Porque la palabra no está enraizada, no está en el fundamento de tu corazón. No está Cristo. Para acabar es necesario sacar tierra. Figura de lo que espiritualmente usted va a acabar. Tú vas a tener que sacar de tu vida todo aquello que no agrada a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás dispuesto a que Dios saque lo que no le agrada a Él? Amén. Tus acciones demuestran cuáles son tus prioridades. Dice David, Dios amó y por eso dio a su hijo nigerito. Si gastas más dinero en tu carro que en tu mujer, ¿a quién quieres más? ¡Auch! ¡Santo! ¡Santo! ¿Ah? ¿Qué va a decir tu esposa? Lo que está diciendo ahora, háblale señora, háblale. ¿Y sabes qué es lo que diría mi abuelita? No hay peor sordo que alquil que no quiere oír. Y el hombre está... Más habilidoso que Maradona, Messi y Pelé juntos. Se esquiva todo, es como Matrix. Las balas no son para usted, dice. No, pastor, yo no. Soy como las tortugas niñas, tengo un buen caparazón. Píguese Pelé y solo con un puro... Ay, 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 mire. No puede pasar entonces tus relaciones. Si gastas más dinero, por ejemplo, en ti. Ropa, comida, que las cejitas, que los pómulos, que los labios, que los dientes, que los pies, que los callos. Anda, una pinturita usted. ¿A quién ama más? No puede pasar tu relación entonces tampoco en emociones, sino en la palabra de Dios. Una casa dividida contra sí misma no permanece, dice. El diablo, hermano, y este es el último elemento que te quiero mencionar, siempre va a buscar dividir tu hogar. La pelea no debe ser contra tu propio hogar, ni contra cónyuge, ni contra tus hijos, sino que hay alguien que está buscando también destruir tu hogar. Y si tú no eres sabio, lo vas a lograr. Si tú hoy realizas que has construido tu casa sobre la arena, no te preocupes tanto. No sientas y digas, bueno, voy a construir, pastor, ya soy grande, mis hijos tan grandes. Puede cambiar la historia, hermano. Puede cambiar, porque el tiempo lo maneja Dios. No te preocupes por ello, porque tenemos un Dios de oportunidades y de cambio. Tal vez tú te has equivocado en muchas cosas, pero en estos principios no tendrás pretextos para no ponerlos por obra. Si tienes hijos pequeños, si todavía eres soltero, tienes la oportunidad de seguir sembrando principios en tu mente, en tu corazón, para no equivocarte. Imagínate que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, pero además se admiraba porque la ponía en práctica a Jesús. Por eso que a los 12 años, cuando él estaba en el templo, haciendo la voluntad del Padre, el mentir en los negocios del Padre, cuando su madre y su padre terrenales vinieron, dice Jesús, se fue con ellos y les obedecía. Y por eso él no empezó su ministerio hasta los 30 años, hasta dejar asegurada a la familia, porque su padre había muerto, José había fallecido, y la carpintería él la asumía. Pero cuando cumplió 30 años, le enseñó a su hermano, le enseñó a los otros pequeños, y dijo, madre, ya es tiempo. Tengo que ir a hacer lo que he venido a hacer a esta tierra. Tenemos que tener voluntad y principios. No, 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 no